En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de nuestro Padre y de Jesús, Maestro de la equidad y de la justicia, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata cada uno, diciéndoles, háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Además, está bien, buen servidor, le respondió, ya que ha sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó otro y le dijo, señor, aquí tienes tus cien monedas de plata. Que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, y quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero producir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las cien monedas y déselas al que tiene diez veces más. Pero, señor, le respondieron, ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Hay un cierto parecido entre esta parábola y la que conocemos con el clásico nombre de la parábola de los talentos. En aquella oportunidad, eso sí, el Señor distribuye a cada uno según su capacidad y les confía una cantidad que es proporcional a sus capacidades. A uno le confía diez, a otro cinco y a otro solo uno. Sin embargo, aquí, a los diez servidores les entrega la misma tarea, administrar cien monedas de plata a cada uno. Y aunque la respuesta también es diversificada, los primeros se esmeran y producen el doble de lo que se les ha confiado y un último incurre en la misma pereza de aquel de la parábola de los talentos que enterró a su talento en tierra. Sin embargo, es notable observar cómo en este relato Dios da lo mismo a todas las personas. Y aunque quizás la respuesta va a ser una vez más desigual, las oportunidades que ofrece son las mismas para los diez. En las manos de todos confía el Señor, en las manos tuyas, en las mías, en la de cada persona que vive en esta tierra ha depositado cien monedas de plata. ¿Qué vas a hacer con el don de Dios que te ha sido confiado? ¿Qué vas a hacer con un buen administrador? ¿Cuánto empeño, esmero, inteligencia y dedicación vas a poner en cuidar lo que no es tuyo? Lo que un día vas a tener que rendir cuentas. Dios te ha regalado ser fiel en lo poco para que un día puedas ser fiel en las grandes cosas que Él pondrá a tu cuidado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Santa Cecilia, les bendiga hoy y siempre el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.